Música Bueno chicos, pues vamos a echar unos lemmings en my hand Ya sabéis, de lo más difícil que nos toca Mirad, lo que se caen de aquí, bueno, nos queda un paraguas, ya veréis Desde allá arriba, los que se caen se esmoñan, vale, mira, uno se ha esmoñado Entonces, hay que salvar a 50 de 75 Y esto es complicadísimo Se siguen cayendo, bueno, tenemos que seguir construyendo, vale, para subir la escalera un poquito más arriba Y que los que salgan, bueno, pues no caigan desde tan alto, vale, y pues se salven ¿El problema que tenemos? Pues el problema que tenemos, ya habéis visto, es que ya no nos quedan paraguas Entonces, pues tenemos que hacer todo lo posible para que no se esmoñen Así que, nada, yo no sé si ya, no, se siguen esmoñando todavía Pero dentro de poco ya no se van a esmoñar, yo creo que ahora ya Igual ahora ya, sí, se esmoñan todavía Pues nada, la siguiente El siguiente viaje, yo creo que aquí ya se salvan Aquí ya se han salvado, sí Bueno, pues, oye, ya sabéis, chicos Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, pues es una historieta que no veas tú Tenemos que sacar a uno de ellos Le voy a poner a rectar para arriba Y lo tenemos que poner, pues eso Para que salga por aquí Baje con el paraguas Ah, bueno, vale, con esto Me da lo mismo Vale, y le empezamos a poner a construir aquí Entonces, claro, pues fijaos Que tiene que subir hasta allá arriba El problema que tenemos Pues que solo nos quedan once Once de construir, vale Entonces, pues esto es un tema de ir Poco a poco Sacándole Mirad, de rectar nos sigue quedando uno Cuatro bombas, que no las vamos a usar Dos de parar, que tampoco lo necesitamos Diez de construir Que ahora le vamos a poner a construir otro Cuatro de cavar para adelante Uno de cavar para abajo Ahora a este le vamos a poner a cavar para abajo Porque si no, ahí Y rápidamente A construir otra vez Bueno, ya habéis visto, chicos Ahora lo que van a hacer los otros Es, bueno, pues utilizar estas escaleras Y estas historias que ha construido este Vale Para subir ellos Y entonces, bueno, pues ya sabéis Que los lemming funcionan así Unos tienen que hacer Unas cosas Y las usan todos los demás Y estos son nuestros lemmings Estos lo podíamos haber sacado Por aquí para la derecha Y ya habéis visto que hay una casita Ahí a la derecha Pero también lo podíamos haber sacado para la izquierda Porque ya habéis visto que También hay una casita Igual que esta Para la izquierda Y entonces, bueno Pues yo he preferido sacarlos Para la derecha Vale Bueno Veis ahí un icono que son como unas pisadas Y unos pies y tal Ese es el pause Estas dos flechitas verdes Que hay para acá Es para ir rápido Pero tan rápido Que no se ve nada ¿Vale? O sea Es para acabar una fase A toda pastilla Y luego esto otro Que es como una Un hongo atómico y tal Pues es una explosión Para que explosione Pues todos los hombrecillos De pelo verde Que hay Que hay en la pantalla ¿Vale? Para que explosionen Todos los lemmings que hay Bueno Ya veis que nos quedan aquí Tres por tres De construir ¿Vale? Llegamos sin ningún problema Ya os he dicho en alguna ocasión Que lo que hace son construir tramos De doce escalones ¿Vale? Bueno, mirad Ya los hemos Los hemos liberado ¿Vale? No va a haber problema de tiempo Porque nos quedan unos cuarenta y dos Pero sin embargo Si le ponemos aquí Le damos al más Para que salgan rápidamente ¿Vale? Porque si no Pues como que salen Muy despacio Mirad ahora Como salen a toda pastilla ¿Vale? Y oye Pues este Primero Que hemos puesto para allá Pues ha construido ya La escalera esta grande Suficiente Pues eso Como para que se metan todos Sin ningún problema Teníamos que salvar a cincuenta Bueno, ya tenemos salvado a cincuenta Cincuenta y uno O sea Vamos a salvar A más de los que teníamos que salvar Bueno chicos Pues nada Espero que os haya gustado La verdad que a mí Los Lemmings Pues ya os he dicho En más de una ocasión Que es un juego Que me encanta Bueno Venga Un fuerte abrazo Hasta la próxima Bye bye